La pregunta que me hago hoy es si se puede decir algo sobre la consciencia, sabiendo que la consciencia es todo lo que es, es todo esto, y que yo estoy dentro de ella. ¿Se puede estudiar? ¿Se puede decir algo sobre ella? ¿Podemos decir algo sobre el mar estando dentro del mar? ¿Puede el ojo que ve verse a sí mismo? ¿Es posible estudiar este ojo desde el propio ojo? ¿Es posible observarlo desde el propio ojo? ¿Puede la consciencia objetivarse a sí misma? Todo lo que haya que decir sobre la consciencia no creo que se pueda decir tratándola meramente como un objeto, por la sencilla razón de que la consciencia no es un objeto, sino que es el sujeto, por excelencia. ¿Puede la ciencia empírica, la ciencia objetiva, decirlo todo sobre la consciencia? Yo creo que no. Necesitamos otras perspectivas. De entrada, la perspectiva del sujeto, creo yo. Bueno, tal vez algo podamos decir. Tal vez podamos hacer una pequeña aproximación. Bueno, esta capacidad de objetivar un mundo no deja de ser una propiedad de la consciencia, de la propia consciencia. Bueno, hay muchas preguntas. Hay muchas preguntas. Hay muchos interrogantes. ¿Te parece el canal de los interrogantes de las preguntas sin resolver? Es lo que hay. El universo es una pregunta. La vida es una pregunta. El mundo es una pregunta. ¿Cómo poder captar, contemplar todo el océano si uno está dentro del océano? ¿Está en la naturaleza de la consciencia el preguntarse por su propia naturaleza, como estoy haciendo yo ahora? ¿Formaba parte del plan? ¿Podemos llegar a alguna respuesta convincente sin caer en un círculo vicioso, un absurdo tal vez? ¿Podemos describir la consciencia desde esta mente analítica, esta mente racional, que se pregunta cosas, que se pregunta por la naturaleza de la propia consciencia? ¿O tal vez debamos decir que la consciencia simplemente es? ¿Contesta un pajarito? Tal vez tan solo baste con el silencio, con el murmullo de este pequeño río. Tal vez sea imposible llegar a algo con esta mente que pregunta. Tal vez baste con apelar a la mente que sabe. A la mente que, de alguna manera, es y conoce. Conoce a otro nivel, claro, más profundo. El nivel del ser. Esto es. ¿Nos parece? Esto es. Esto es un árbol. Esto es un pequeño río. Y tal como es percibido ahora mismo, tal como lo estoy percibiendo, creo que no hay mucho más que decir. Entonces, yo creo que no hay mucho más que decir.